ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas que hay people estamos acá en un vídeo de Monster Legends como pueden ver y si hoy es el día en el que subo al fin un vídeo de Monster Legends debes tener el nepe erecto en este momento porque estabas hace rato esperando un vídeo de Monster Legends entonces vamos a ir juntando un poquillo el oro vamos no es que hace mucho que no entre porque vengo entrando una vez por día creo pero sí que ando jugando poco la verdad bueno este va a ser un vídeo que no tiene nada pero absolutamente nada de carácter informativo entonces si tú estás buscando alguna especie de información poca vas a encontrar allí quería empezar el vídeo comentándoles ¿no? para todos aquellos que me... que enseguida pasa un día que no subo Monster Legends y me ponen en los comentarios dicta vas a dejar de subir Monster Legends o sea recuerden a los que son suscriptores de cuando yo... de cuando no me veía ni mi madre ¿no? cuando tenía 20 o 30 vistas en los vídeos ¿no? recuerden que yo subía vídeos casi una vez por semana luego dentro... mientras esto fue progresando empecé a subir vídeos día por medio y es que en realidad yo subo vídeos cuando hay algo que mostrar o sea no es que... como ya saben a mí no me gusta por ejemplo... y no me gustaría de hecho hacer una serie de Monster Legends por ejemplo porque cualquier cosa que pase aquí en el día a día pues se lo enteran ustedes también ¿no? bien podría hacer un vídeo mostrando el nuevo Nemesis así... usándolo aquí en probar batalla y jalar un par de vistas con eso pero sinceramente me parece como que no... como que no... no tiene carácter informativo porque eso lo pueden hacer ustedes le pican aquí y le dan a probar y ya está o sea no... sinceramente a mí no me gusta subir vídeos así por subir de hecho están los que me ponen en los comentarios y te estás subiendo un montón de vídeos de las de Yoner es que las de Yoner está a tope con las actualizaciones o sea están actualizando todos los fines de semana y cada vez meten más cosas cada vez hay más cosas y ahí es donde entra mi política de subir un vídeo si hay algo para mostrar si no hay nada para mostrar... no... pues de hecho el único juego que estoy jugando ahora que me entretiene de verdad es el Mobile Legends y porque estoy a tope subiendo de nivel nada más porque quiero llegar a nivel 20 para poder formar un equipo pero como les digo entro aquí prácticamente por compromiso entre comillas al Monster Legends porque soy el líder del equipo y pues ya hablaremos de eso también ahora pero poco más que eso la verdad como pueden ver ni siquiera me hago las mazmorras que eso está muy mal ustedes si tienen que hacer las mazmorras ya le quedan 4 horas ya ni llego pero yo ni siquiera las estoy haciendo de hecho ah no tengo mañana para alimentar tengo que alimentar tampoco he entrado al PvP como pueden ver no estoy jugando mucho la verdad y en Last Day on Air lo mismo o sea el juego me entretiene, me gusta pero siempre estoy grabando entonces como que no lo llego a disfrutar al 100% ojo no es que no disfrute grabar y compartirlo con ustedes de hecho sí pero cuando tú no estás grabando pues juegas más a gusto ¿no? te diviertes un poco más entonces finiquitado ese tema decirles eso que no he subido vídeos de Monster Legends porque no tenía nada que mostrar recién ahora tendré mañana a Rolf y podremos hacer la review de Rolf y luego este laberinto ya está por terminar así que joder le volví a picar a la... este laberinto ya está por terminar si no me equivoco termina el lunes puede ser y tengo que... claro le quedan 4 días no termina más allá del lunes el miércoles terminará es como ven estoy exclusivamente en la mierda con las fichas o sea tengo las mismas que hace como 3 o 4 días muy mal la verdad pero bueno calculo que cuando esté por terminar si sale algún descuento o algo haré un vídeo gastando estas fichas no sé pero bueno a lo que quería llegar no a lo que quería llegar ese es uno de los motivos por los cuales no he subido vídeos este fin de semana de Monster Legends y otro de los motivos pues es que estuve de cumpleaños fue mi cumpleaños y si a vos te estoy hablando al que me saludó por mi cumpleaños se los aprecio mucho ustedes saben que yo por ahí no soy muy muy partidario de de lo que son las fechas comerciales y tal ese tipo de cosas mucho no me llaman la atención pero aún así agradezco muchísimo el gesto colectivo la verdad y que me hayan saludado se sintió genial y a ti a la otra persona que está viendo el vídeo y no me saludó pues mira sin ella no me saludó y no le dije nada no me lojé ni nada pues que podría hacer contigo ¿no? entonces resulta estuve atareado con ese tema la verdad me hicieron cocinar a mí como siempre y no no pude subir vídeos ese día luego al día siguiente pues siempre hubo algo que hacer el viernes y el sábado me convocaron para trabajar vamos hoy es sábado ¿no? resulta que estoy subiendo el vídeo el sábado pero seguramente ustedes lo vean el domingo entonces ya recién ahora pues se regulariza todo mañana tendremos la review de Rolf y ya que estoy podría hablar mientras dejo la pasmorra en automática ¿no? podría ser mañana tendremos la la review de Rolf me estoy pasando células de Rador de a poquito también porque claro como estuve trabajando el horario en el que se pueden pasar el doble de células me lo estaba perdiendo entonces eso también como que me la baja me la bajó ¿no? en el sentido de que tuve que que podemos poner aquí burlar ¿no? tuve un menor flujo de intercambio de células ¿no? entonces por eso se me retrasó también la creación de Rolf entonces ¿qué venía yo a decir ahora? en vísperas cumpleañeras ¿no? me apetece la verdad bueno no me apetece no es que me apetezca o sea si me apetece pero no es que sea esa es la razón me apetece hacerles un obsequio ¿no? y no es así en plan es por tantos suscriptores ni nada de eso simplemente quiero hacerles un obsequio y hacerles un comunicado de paso primero va el comunicado ¿no? el comunicado es que como pueden ver y ya saben mi equipo es Real Fénix ¿no? aquí lo pueden ver el comunicado pues es que voy a cambiar de equipo ¿no? voy a irme de este equipo y bueno me llevaré a todos estos integrantes que están aquí los que quieran venir conmigo ¿no? y los que no pues se quedarán supongo o en la que vean que me fui pues se irán voy a cambiar de equipo y voy a crear un equipo nuevo entonces preguntas que ya me van a hacer ¿cómo se va a llamar? ni puta idea ¿cuándo lo vas a hacer? cuando termine la carrera no se me ocurre otra pregunta ¿estás soltero? sí preguntas frecuentes ¿no? este bueno quería comentarles eso ¿no? voy a cambiar de equipo les aviso me parece que es algo que concierne a a mi cuenta ¿no? del Monster Legend y mi cuenta del Monster Legend pues son ustedes ¿no? o sea más allá de que sea mía la hice por ustedes y la hice con ustedes aquí con los suscriptores más viejos entonces ¿cuál es el obsequio? pues este lo que están viendo aquí en pantalla les regalaré mi equipo lo sortearé no sé la verdad cómo sinceramente todavía y por favor no empiecen a preguntarme en los comentarios cuando sepa cómo lo voy a sortear que tengo de aquí los cuatro días que quedan de de evento más los días de la carrera porque esto lo haré al final de la carrera me la ingeniaré si alguno tiene alguna forma ¿no? alguna no sé alguna aplicación alguna página o me puede ayudar en este sentido de organizar un sorteo porque ya nunca hice un sorteo de nada ¿no? más allá del té bingo yo iría a sus casas y le daría un numerito el té bingo de la escuela o sea no más que eso si alguno tiene idea de cómo puedo hacerlo pues me lo dejan aquí en los comentarios me contactan por mi página de facebook y me pueden dar una mano se los agradecería un montón bueno y otra pregunta que seguramente no hay es el porqué bueno el porqué porque este equipo es de mi exnovia ustedes los que ya son más viejos seguramente lo deben saber los que me siguen desde el principio y ella en un momento no podía hacerse cargo del equipo y me dijo que lo mantuviera yo ¿no? me puso de líder y me dijo que yo lo lo administrara resulta que ella ya dejó de jugar hace un tiempo ya no es mi novia ¿no? claramente por eso dije exnovia dejó de jugar y me dejó aquí el equipo ¿no? o sea es que lo tengo es todo mío entonces como que ella ya no tenía ganas sinceramente de invertir tiempo en un equipo que no era mío ella lo creó junto con dos personas más y posiblemente esas personas si en algún momento me lo piden al equipo o me lo pedían iba a tener que dárselos entonces no me apetecía ella me dio el equipo con 30 guerras ganadas y como ven tenemos no con 33 me lo digo y como ven tenemos 114 entonces allá que estoy voy a cerrar el equipo que no sé por qué está así por si alguno quiere aplicar no sé para qué porque ya nos vamos pero bueno entonces básicamente es eso ¿no? tenía más ganas de seguir invirtiendo mi tiempo ¿no? y el tiempo de la gente que me acompaña aquí en un equipo que no es mío y que claramente es inestable porque el día de mañana me lo podrían llegar a pedir entonces ¿qué hice? pues con todo el coraje del mundo contacté a la innombrable ¿no? para preguntarle qué rayos quería hacer con su equipo y me dijo que yo haga lo que quiera me dijo que lo venda ¿no? me pareció extraño la respuesta pero bueno no sé la verdad si se podrá vender calculo yo que todo se puede vender en la vida yo incluso si tienen dinero y me quieren comprar me vendo pero bueno si alguno se lo gana no y quiere venderlo pues a mí me da lo mismo en realidad me gustaría que se lo quede alguien que lo vaya a usar ¿no? alguien que tenga madera de líder y lo quiera genial pero si se lo ganan y lo venden sinceramente me daría igual así que bueno básicamente esa es la historia que tenía para recomendarles el obsequio que tengo para darles que es este equipo que la verdad he pasado muchas cosas por este equipo pero bueno ya no quiero la verdad quedarme aquí y es un equipo que como les digo no es un equipo del top como pueden ver estamos en posición 2000 vamos que tampoco es tan mal posición y tiene 114 guerras ganadas y tiene pues monedas en los últimos 3 meses 7000 o sea que van a poder usar este equipo para carreras si es que lo quieren o algo así que bueno ya valen hasta aquí el vídeo de hoy era lo único que tenía para comentarles sinceramente hasta mañana que tengamos la review de rolf no hay mucho más que ver y bueno y quería por ahí hacer un vídeo y comentarles estas cosillas para que ustedes las tengan en cuenta ¿no? para que dejen de preguntarme si voy a dejar de subir vídeos de Monster Legends jamás dejaré de jugar al Monster Legends sinceramente pero bueno eso no mucho más que eso que decir la verdad cualquier duda me la dejan en los comentarios y cualquier pregunta que tengan me la dejan en los comentarios sabiendo que mañana es domingo y mañana por la noche grabo el respondiendo comentarios así que pues si tienen alguna pregunta y rijilla me la dejan ahí y saldrá en el vídeo del lunes así que bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy de Monster Legends y si voy a subir otro de Last of the Yoner así que a los que no les gusta el día de hoy subiré tres vídeos de Last of the Yoner muchísimo muchísimo a toda esa gente que me saludó por mi cumpleaños la verdad lo aprecio un montón y poco más que decir un saludito para ustedes y los dejo en el panda y bajan Gracias por ver el video.